Y esto es lo nuevo del grupo, Los Rivers, para ti Y el saludo es, para la familia Burto, allá en Carolina del Norte ¡Qué sabor! Una mañana me desperté, y estabas tú, y estabas tú Una mañana me desperté, y estabas tú, compartiendo mi cama y mi corazón El amor, se despertó, se encandiló, en el brillo de tu alma Es el amor, que floreció, esa mañana, en mi habitación He preguntado al dueño del cielo, cuánto tiempo más, cuánto dura usted quiero He me respondido y con este regalo, oh mi dulce niña yo te tengo en mis brazos Quiero abrazarte, yo quiero cantarte, quiero que sepas que yo siempre voy a amarte Aunque otra chica se ponga de mi parte, voy a decirle que no voy a engañarte, no Y el saludo es, para el Rey Aburto, el Gózalo Y el saludo es, para Félix Martínez Rosas, allá en Santa Anita Una mañana me desperté, y estabas tú, y estabas tú Compartiendo mi cama, y mi corazón, se despertó, se encandiló, en el brillo de tu alma Es el amor, que floreció, esa mañana, en mi habitación He preguntado al dueño del cielo, cuánto tiempo más, cuánto dura usted quiero Él me ha respondido y con este regalo, oh mi dulce niña yo te tengo en mis brazos Quiero abrazarte, yo quiero cantarte, quiero que sepas que yo siempre voy a amarte Aunque otra chica se ponga de mi parte, voy a decirle que no voy a engañarte, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!